Hola chicos, soy Kaya Turu y tengo una duda. En ruso hay una palabra que no sé si existe en español. Yo quería preguntarles si me pueden ayudar con eso, porque sé que hay una palabra patria, ¿no? Que tú llamas tu país, donde naciste. ¿Hay alguna palabra que define el lugar donde tú naciste? Tiene que ver no con el país, sino que con tus sentimientos hacia tu país, que es algo relacionado a tu familia. Y pues no sé cómo explicarlo. Tenemos dos palabras. Una es como el sinónimo de la patria. Y otra viene de la misma palabra, pero significa alguien súper cercano. Pues cuando decimos convertirse dos personas, radnije como adjetivo, esto quiere decir que es alguien pues como de tu familia. Pero no necesariamente, ¿sí? Tiene que ser alguien muy cercano por el alma, ¿ya? Porque es la misma palabra que rot. Rot es pues todos tus ancestros, ¿sí? Padres, padres de los padres y pues esto, todo eso es rot. Y de eso viene alguien como de tu familia. Lo llamamos radnoy, radnay así para una chica. Y luego, rollena es pues el lugar donde naciste y el lugar en el cual tienes sentimientos especiales, ¿sí? O sea, sí a este lugar. Y tiene que ver con los sentimientos, con el patriotismo quizá, pero no hacia el país, o sea, hacia tu tierra querida, digamos, ¿sí? Bueno, voy a esperar sus respuestas y, bueno, a ver si voy a saber el español un poco mejor. Porque si lo pongo en Google, me dice nativo, pero sé que es otra cosa. Natal también, mi ciudad natal, digo, donde yo nací. Pero en ruso es un poco distinto. Yo lo estuve explicando a mi alumno francés y no me comprendió. No comprende, o sea, para él es la patria, la patria o la patrie y es como que es algo del alma ruso, ¿saben? Y quiero saber cómo utilizar esta palabra en español. Hola chicos, ya sé que me veo como un oso polar, pero hacen menos 11 grados y hoy voy a hacer, bueno, un intento más para caminar por encima de Hieloca en San Pérezburgo. Y esos son los pescadores. ¿Quieres hacer un agujero así y estar sentado por ahí por un día con vodka, obviamente, pero bueno. Hay gente patinando, caminando, vamos a ver, después de ese puente iré ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!